Harto de esta vida Y ese viaje fue salvaje, no por lo divertido Me frenaron en un peaje, con las sedas y una flor Y se hizo caro, se hizo caro el precio de mi libertad Déjame un río de lágrimas, y quedé perdido, tirado y sin un centavo Recordando a mi vida La montaña era tranquila, y tranquilo estaba yo Tanto que hasta había olvidado, de buscar un trabajo Y se hizo tensa, y se hizo tensa la vida en la montaña Y en el campo dan trabajo, me dijo un campesino Por el pecho y la comida, quince horas bajo el sol Y se hizo negra, y se hizo negra, las pies de mi espalda Veo, si difícil, la vida del marginal Y que ve, perdido, tirado y sin un centavo Recordando en un tiempo Y recordando mi vida Y recordando mi vida En la ciudad Y Etan-pam-ta-patatá Y entan-pam-ta-patatá Y entan-pam-ta-patatá Y entan-pam-ta-patatá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video